Muy buenas a todos, gente, y bienvenidos una noche más a Existence Televisión. Aquí estamos con FIFA 18, Clubes Pro y con Shiba. Buenas noches, Shiba. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues con ganas de espectáculo, con ganas de victoria y con ganas de disfrutar de Clubes Pro, ¿no? Sí, sobre todo con ganas de victoria, que ya llevamos una semanita bastante mala y ya todo alzarse con una buena historia pronto. Sí, la verdad es que sí, que llevamos una semanita complicada, ¿no? Y bueno, pues estamos ya en la recta final de la semana y hay que acabar de la mejor manera posible, ¿no? Sí, necesitamos yo creo que estos tres puntos, yo creo ahora mismo que como el comer. Así que hay que salir con todo, con el 100% y ir a tope a por el partido. Jugamos contra Mayango, ¿no? Mayango, exacto, sí. Bueno, ¿y qué tal? Está un poco la situación liguera por nuestra parte, si queréis comentaros un poquillo por parte de Mayango y tal. Bueno, pues nosotros estamos ahora mismo con cinco puntitos en el décimo puesto y Mayango está último clasificado con un puntito. Así que bueno, yo creo que es un partido importante para salir a por los tres puntos y empezar a escalar posiciones en la tabla. Bueno, pues vamos a ver si lo podemos aprovechar. Si te parece, cuéntame un poquillo lo que se viene en cuanto a alineación en el día de hoy. Pues volvemos otra vez con la 4-2-3-1. Va a estar en portería Vila, laterales para Butra y Boki, defensas para Nini Bestia, mediocentros para Koki y Pepin, los cuatro de arriba, Steve, Odiox, Fer y Joss. Esta vez tenemos a Odiox un poquito más en banda en lugar de a Fer respecto al cambio de ayer. Y Fer pasa al MCO y Joss y Steve en sus posiciones acostumbradas. Pues vamos a ver cómo nos va con el once que ha propuesto Tito en el día de hoy, que comenta por ahí TKD y Gromir que habla muy bien Tito, ¿no? Por lo que se ve, ¿no? Sí. Que por cierto, un saludito por ahí a los dos y a todos los que habéis entrando aquí al directo, también deja el recadito, ¿no? De que te compres los muebles ya para la habitación, siempre es importante recalcarlo. Sí, sí, la clásica. Y bueno, pues cuéntame, Shiba, que tenemos hoy sorpresilla para los viewers, ¿no? Sí, luego para el final del partido estaremos ahí con un par de sorteitos, que bueno, cuando acabe el partido pues estar atentos y cuando digamos pues empezarán los sorteos, los juegos. Ojito, ojito que se viene. Yo creo que va a estar guay, que los chavales lo van a agradecer porque al final muchos de ellos están aquí siempre apoyando y echando el cable, sobre todo ahora en los momentos un poquito más complicados del equipo en cuanto a Liga y demás. Y la verdad que pues es una buena manera de agradecerles el apoyo y demás, ¿no? Sí, sí, así que bueno, a ver si va, a ver si tenemos aquí a los fieles de siempre y a ver qué toca, ¿no? Y a ver qué les cae. A ver qué tal, a ver qué tal. Así que bueno, pues lo que hablamos un poquito, ¿no? En línea general es que pues estamos viendo como esta semana quizá no ha sido la mejor, quizá el comienzo liguero no ha sido el que todos esperábamos o nos hubiera gustado. Pero bueno, al final es lo que hablamos siempre, ¿no? Es una liga muy complicada, es una liga muy disputada, que pues igual manera hoy jugamos contra un rival que está en la parte baja de la liga, pero que no por ello debemos pues infravalorarle, ni tampoco debemos pensar que ya está ganado el partido, ni mucho menos. No, no, aquí ya estamos viendo que cualquier equipo gana cualquiera y mira, nosotros, de estar el año pasado primeros ahí casi todas las, bueno, segundos conjuntos, bueno, el Villarreal ahí diputándonos el primer puesto, a estar estas dos primeras semanitas ahí un poquito abajo en tabla, o sea, no acostumbrados a donde estábamos la temporada pasada, pero bueno, hay que salir fuertes, como hemos dicho, y llevarnos los tres puntos. Así es, a partido a partido y desde hoy ya remontar el vuelo, ¿no? Exacto, sí, sí, ahí ya poquito a poco picando hacia arriba. Pues no sé si lo hemos comentado, ¿hemos hablado un poquillo en líneas generales del equipo del conjunto de Mayango en cuanto a posible táctica de cara al partido de hoy? No, pero bueno, suelen jugar con una 3-5-2 en portería, bueno, les voy a decir la alineación de ayer contra el Levante, que a priori a lo mejor repiten en cuanto al partido de esta noche, juegan en portería Chris Borras, en defensa, Ivancito, un nombre de los que te gustan, rxsj-kiuyh- Joder, vete aprendiéndotelo. El otro defensa para Sergio PDP, medio centro, Soec, Ivancho, bandas para Alex Zander y Dani Capi, MCO Jotarico, y los dos delanteros Oscarín y Cristian Corti. alguno que otro nuevo en la plantilla como es normal, yo creo que casi todos los equipos se habrán reforzado con algún que otro jugador Sí, hay algún par de nombres que no me son familiares de la temporada pasada. Ojito Ariadna que dice por ahí que a ver si Tito se sortea una cenita romántica, que Tito no da bola, no da bola que descansen los jugadores, la verdad es que no Pequeño tirón ahí de orejas de Ariadna a Tito Ojo, a ver si le tenemos a Tito por aquí y a ver que dice Un poquito de Shiba Peinate, el señor Vila Vila, enséñale ahí a Shiba como tiene que peinarse, que tú controlas ahí ya con el pelado. Joder, ayer con coleta no salía ahí todo, el Vila. Cómo le crece el pelo al tío, me cago en la leche Qué envidia Pues nada chavales, ahí estamos ya a puntito de disputar el partido de hoy, la verdad que pues como decimos, último partido de la semana, no Shiba, así que vamos a ver si podemos acabar la semana a tope, que muy pronto pues ya tendremos información, digo yo, de Copa porque hoy creo que me han estado informando algo más sobre el tema de premios y tal he visto por ahí algún flyer con una silla de estas gaming y demás pero no estoy muy seguro Sí, pero eso creo que era para un sorteo que daban para los, o sea para participar y demás Ah, que no era para premio de equipo No, no Yo digo yo, joder, se lo podían currar tela en una silla gaming para el jugador sería la leche, ¿no? Sí, la verdad que mola Yo creo que eso ya es demasiado, yo creo que eso ya es mucho pedir quizás, ¿no? Bueno, pues al menos, por lo menos está ahí yo que sé, está metido por medio ahí Newskill y algún sorteo así guay para la comunidad también se agradece, supongo, ¿no? Sí, sí, claro Todo lo que sea para la comunidad siempre es bueno ya sabemos Ahí está, pues yo creo que una vez ya ha zanjado el tema de patrocinio en la Copa que es lo que actualmente suele ser lo que tiene, pues, premio, patrocinador y demás en lo que a UEFO se refiere este FIFA 18 al menos digo yo que ya una vez zanjado eso estará al caer ya lo que viene siendo los primeros emparejamientos, ¿no? Sí, yo creo que sí ya ha dado una vez dado ya el digamos el pues el patrocinador y demás yo creo que sí ya estarán poniendo en marcha con el tema de de los emparejamientos y demás supongo que también estarán también con la previa que juegan primero los equipos de abajo creo porque como ahora ya sabemos que han reducido a las divisiones Claro, ahora con lo del regional ese es un liazo Claro, a ver cómo cómo deciden hacerlo al final así que bueno a ver si dentro de poco tenemos más noticias y podemos informar Pues habrá que ver a ver lo que se viene que igual la temporada pasada fue la primera temporada que hicieron dos copas o anteriormente ya la habían hecho en alguna edición No, fue la primera porque se hizo la copa normal la que juegan todas las divisiones y luego la copa por cada división y luego los campeones digamos de cada división jugaban pero no sé dónde quedó eso como nosotros ya acabamos afuera no sé no sé ni cómo quedó ni quién si participaron luego al final en una especie de copa final o algo no sé no tengo ni idea Sí, porque luego al final lo que más bombos se le dio fue la copa como tal ¿no? o principal o algo así ¿no? Sí, la de la toto normal Ahí está Pues no tengo ni idea la verdad no sé yo si eso lo repetirán este año la verdad que en ese sentido está la cosa un poquito verde no ha informado mucho No, la verdad es que simplemente el patrocinador y ya está así que a ver si dentro de poco nos vuelven a decir algo Pues sí, a ver qué nos comentan dice por ahí Vila que en ProGaming han empatado y bueno, pues sí se ha roto la racha ¿no? por lo que sé Pero bueno, oye que van muy bien Están bastante bien en la ProGaming van, si no me equivoco tienen que seguir primeros Sí, la verdad es que van van muy bien y bueno que también hay que decir que al fin y al cabo también es una carga de partidos interesante ¿no? Sí, claro y bueno y a ver si pueden plasmar lo de ProGaming en VFO ahora a ver si también empiezan a coger la rachita que están cogiendo en ProGaming para Hombre, sí si acaban con la racha allí y la traen para VFO yo lo firmo Y yo creo que ellos también Pues sí, pues sí seguro que sí hombre, seguro que va bien no solo aquí sino en las dos competiciones que yo creo que los chales se lo merecen y además de que tienen un buen nivel yo creo que que bueno que tienen que estar ahí pues eso manteniendo ahí el título ¿no? Sí, por supuesto tienen que salir a dar el 100% a los partidos Hay que dar guerra Pues a ver a ver lo que lo que se viene hoy que de entrada ya estamos viendo nosotros que van a partir con la segunda equipación ¿no? Sí, a ver si el contraagafe de Tito A ver si trae suerte ahí está hay que probar ahora con la segunda Sí, sí hay que cambiar cositas las botas y todo eso como decía yo antiguamente Pues a ver lo que se viene a ver qué tal como digo también en ese cambio en la defensa sin Miranda con Odiox Max caído a la banda vamos a ver cómo va el partido en el día de hoy yo creo que puede ir bastante bien y confiemos en el equipo que yo creo que hoy se lleva la victoria Sí, hoy yo creo que yo creo que van a redimirse un poco de la semana mala que han tenido y van a salir yo creo que a por el partido a muerte Ojalá es que está con el trabajo que sale tarde y eso y no le da y no le da tiempo Bueno, también se nota quieras que no la falta quizá a lo mejor de no sé puede ser quizá la falta a lo mejor de rotaciones el año pasado yo recuerdo bueno, la temporada pasada que Tito constantemente hacía rotaciones en casi todos los puestos excepto la parte de arriba Bueno, la defensa Sí, bueno y el medio campo el medio campo solía jugar siempre Pepín y Coquera la verdad que Obert también salió alguna otra vez pero menos Sí, lo único que fue desde la segunda vuelta ya la verdad es que el centro del campo apenas cambiaba vamos, alguna vez aparecía Albert y eso pero no era no era lo habitual Pues sí Bueno, pues sin más gente nos vamos ya a ir con el partidazo del día de hoy vamos a ver cómo nos va en este partido de UFO en PS4 Clubes Pro FIFA 18 Mayango Frenta Existen chicos empieza el encuentro ya veis ahí pues en la derecha el conjunto de los aliens que hoy visten de blanco en su mayoría contra el equipo de Mayango que pues lleva la clásica el Inter Ojito porque empieza ya el encuentro empieza a rodar el balón Fer que recuperaba la bola que la vuelvo otra vez a perder en el conjunto de los aliens había además falta Fer que se queda por el suelo empieza un poco bronco el partido Shiba Falta de odios Ojito que se viene la roja La roja Sí, sí lo estaba pensando digo Uy, uy, uy empieza muy agresivo este odios y lleva dos minutos Yo creo que de la onda expansiva lesionó hasta Fer y todo Madre mía como viene odios La verdad es que me había parecido cuando habían parado el juego me había parecido falta sobre Fer pero bueno Ha sido algo raro las cosas del FIFA sin más Al final bueno falta de odios sobre el defensa y nada a seguir Pues ahí está Schoen tocando para Oscarín en banda izquierda muy escorado el jugador del conjunto de Mayango recupera la posesión existence la tiene Fer combinando para Alex Pepin ahí está jugándola por el centro el conjunto de los aliens Fer que mete un balón filtrado buenísimo para Josh la acompaña por la derecha odios Josh que la intenta guisar ¿Eh? Penalti ¿Eh? Mamá no me lo puedo creer maletines maletines tenemos que haberle sorteado algo al árbitro también parece a mí a mí me ha parecido penalti se ha cabreado el árbitro yo creo que le debemos haber mandado una bufanda a él o algo sí no sé a mí ya te digo me ha parecido yo creo que también y ojito porque se huela de nuevo otra vez odios ahí le cierra finalmente Garda y es balón otra vez para Mayango una pena porque se plantaba solísimo Josh y no sé igual a lo mejor tardó más en disparar quizá por si le doblaba a odios por la derecha no lo sé porque estaban muy cerca los dos ¿no? sí estaban ambos jugadores muy cerca pero no sé la verdad es que Ibai Josh parece que con toda la ventaja del mundo y me pareció que le empujaban un poco que le arrollaba ¿no? sí sí por detrás y le impide el tiro y le no sé sí sí yo pienso igual que tú pues ahí está con la bola rico la pierde anteco que recuperación ahora de Fer que avanza recibe falta y pues un jugador del conjunto se las inventa este árbitro ¿qué falta? ¿ni qué falta? no entiendo nada de verdad te lo digo ¿y el penalti qué? o sea esto está esto está pactado de verdad esto está pactado chavales madre mía espectáculo increíble bueno pues minuto 11 falta ahora a favor del conjunto de Mayango y ojito porque estas faltas son tienen telita ahí la juegan en corto y van para Rico que la cuelga a la olla ahí sin problemas Steve que pues no se lo piensa dos veces y la acaba sacando a banda y escuero para el conjunto de Mayango que bueno que se está salvando un poco por la actuación de arbitral sí sí la verdad es que quitando vamos a mí me pareció vamos repito otra vez lo mismo de antes pero me he perdido un penalti clarísimo Tecate que dice por aquí que ellos tendrían que haber tirado antes no sé es lo que hablamos un poco igual está esperando a lo mejor a que le doblara a Odiox para hacerle el pase a la muerte o quizá no lo vio tan claro y quería asegurar pero bueno en cualquier caso vamos a la siguiente jugada porque calla con fuerza Odiox la cuelga pero la acaba sacando Kiu Manon que repele el Mayango la tiene Cristian aguanta la bola Cristian la pierde ante Pepín ahí está con el cuero Franin jugando para Odiox por el centro manda derecha ahora Boki la cambia de lado lateral jugando para Butra que de primera la deja muy bien para Steve intentaba meterla al área Ivancito que la corta muy bien y ojito Steve que recupera se mete el once pero hace falta otra madre mía si es que no se les puede ni soplar a esta gente no no la verdad es que joder no sé pero el penalti no lo pitaron el penalti no lo pitaron está pintando un montón de faltas y no sé a ver me llamarán me dirán que soy muy muy fanboy de Xisten y que tengo la bufanda hasta aquí y eso pero no sé no me ha parecido falta hombre quieras que no siempre te tiramos un poquito más por Xisten yo creo que se nos ve un poquito el plumero un poquito se nos ve pero no sé creo que somos bastante parciales la verdad que ha sido cuanto menos dudosa la jugada se ha marcado ahí un Benatia el defensor y no sabemos no sabemos realmente que podría haber ocurrido si bueno yo creo que lo que el árbitro hubiese querido al final ha decidido no pitarlo y pues sin más hay que seguir con el partido que es lo que compete ahora minuto 18 balón a banda izquierda para el conjunto de Mayango en Escoin es el que la mueve Oscarín jugando para Rico ahí la mantiene el jugador de Mayango que combina a banda izquierda de nuevo para Oscarín pases y pases entre esos dos que la siguen manteniendo por ese costado el balón ahora de Oscarín frente a Boki se la lleva un poco de rebote el balón que le cae ahora a Vila Vila pero Vila ¿qué se ha hecho? se ha puesto ahí a lo Zidane Zidane sí, sí se ha dejado coronilla el tío madre mía se ha quitado la coleta se ha quitado solo la coleta pues ahí está Steve que combina para Josh que se mete le pega y gol, 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 gol gol de existence tardó pero acabó llegando el tanto de Josh que nos adelantan el luminoso en el 22 ahí está nuestro killer que por fin logra batir al cáncer pero de Mayango no lo consiguió antes con ese posible medio penalti dudoso pero ahora sí logra ese tanto Shiba por fin que bien ahí Steve que bien coge ese balón y se la cedió a Josh para que se quedase en uno contra uno contra el portero y esta vez sí no le no le empujaron ni nada ahí está Fer que la cuelga espérate madre mía estaba a puntito de llegar y Josh que la acaba repeliendo y bueno pues parece que hemos despertado por fin sí, sí, sí ahí a ver si podemos seguir así que bueno que otro golito estar un poquito más tranquilos y a ver qué tal y a ver si podemos llevar a los dos puntos Bokito gando hacia el centro Christian que la cortaba Bestia que intentaba ganarla Oscarín que la mantenía pero finalmente es existence el que se la lleva arriba Fer controlando la bola juega para ellos esa bola que finalmente le llega a Chris Chris que la eleva banda derecha cuero que corta Dan y balón de Iván Iván con Steve recuperaba la bola el extremo el tiro se le quedó un poquito mordido no, yo creo que yo creo que es lo que lo que te comentaba ayer que fue ha ido a robar con el botón y al fijar el balón se le queda se le queda guardada la acción del robo en este caso tiro joder pues vaya lástima ¿no? sí mira luego te voy a marcar te voy a dedicar una levantada de gorra para que te llevas una sorpresa pues ahí está me he ido a Turquía el fin de semana pasado y ya está todo pactado chavales no hay problema ya ya de calvo poco pues ahí está la bola arriba buscando la carrera de los delanteros ojito porque por poquito responde ahí Odiox con una buena llegada finalmente salió atento el cancerbero de Mayango cuero para el conjunto que pues es local y va por detrás en el luminoso minuto 32 de partido y Mayango que bueno que está intentando tocar desde atrás y ojito porque la presión es fuerte por parte de Existenz se pueden llevar una robada seria sí, sí ahí como pierden un balón y haya huecos somos letales ahí arriba mira, mira ahí está Fer ya recuperando por el centro la bola que la mantiene ahora del 7 tiene opciones de pase juega para Odiox la barba que devuelve otra vez para Fer que tiene pues adelante mira a Josh que le pega y gol gol de Josh llega el segundo Shiba mamma mía así sí así sí así sí desde luego ya está sobre todo también yo creo que esto le va a venir muy bien a Josh para también coger esa confianza que tenía el año pasado con el tema de los golitos esto le va a venir muy bien a todos pues sí yo creo que ya era hora de que nuestro killer volviera a estar ahí en racha y bueno pues hoy dos y a seguir sumando de dos en dos o de tres en tres como hacía la pasada campaña como la temporada pasada exacto a ver si sigue así con esta rachita y le empiezan a entrar los balones pues ahí está con la bola perdiendo la hora Mayango que tiene una difícil papeleta en este encuentro minuto 38 ya va pues dos por detrás en el marcador existence que evidentemente ahora pues tiene total control en cuanto a luminoso se refiere y pues tiene yo creo que marcar ahora un poco el tiempo del partido y pues no jugársela intentar que los pases sean seguros para no propiciar algún error defensivo que nos pueda costar caro exacto si ahora yo creo que están fuertes en defensa sobre todo e intentar meter otro golito pues ahí está bestia sacándola de atrás balón arriba para ellos que estaba muy solo la controla la aguanta se echa el equipo a la espalda juega para Alex se la mete por el centro ojito Fer que llega muy bien la manda a la derecha se mete Odios le puede pegar la pisa el rebote lástima se la acabó robando un defensor de Mayango lástima también el pase de Fer en la banda derecha porque si hubiera ido a ellos tercero pero bueno fue una buena jugada y la verdad que fue un lance del partido muy rápido si yo creo que ese balón si yo de ir para ellos yo creo que hubiese sido bastante mejor porque Odios iba corriendo más hacia banda y Odios iba corriendo más hacia portería así que bueno ha sido una buena jugada que ha podido ha podido acabar en gol y bueno hay que seguir así hay que seguir con estas con estas ganas y intentar hacer más más bolitos Ariadna y Tecade diciendo por ahí que eso ha sido el cambio de camiseta tal cual si si la verdad es que ha sido el cambio de la camiseta y ojito el gafe ojito con el gafe pues ahí estaba atacando Mayango estamos en la reta final del primer tramo del partido Butra que no se lo piensa sabe que ya queda nada para que se pite el final y bueno como ha visto el primer tramo del partido yo creo que bastante bueno yo creo que bastante bueno por parte de existence ¿no? si la verdad es que hemos estado yo creo que bastante bien dominando el partido y bueno no vamos a hablar de más porque queda una jugada para Mayango pero esto está controlado está controlado pero yo creo que bastante bien bastante bien hemos estado ahí en esta primera parte con esos dos goles de ellos y dominando el partido yo creo si hay que tener ahora mucho cuidado con Mayango porque desde luego pueden volver ahora del partido en el segundo tramo muy fuerte se está viendo que están terminando el primer tramo todavía pues con todo y bueno el 2 a 0 al final es un resultado muy bueno pero que como te despistes te empatan en 0, ¿no? si, si no, no esto es un resultado muy, muy, muy bueno porque llevamos una ventaja de dos goles pero hay que seguir hay que seguir con esta dinámica para que no para que no te hagan para que no te hagan goles dice por ahí TKD si no saca tarjeta ¿para qué corta la contra? pues eso pienso yo también cuando a lo mejor pitan penalti y no sacan ni amarilla eso decimos eso decimos por aquí muchas veces no lo preguntamos cosas del FIFA o sea sin más en fin es lo que tiene es un juego pues que tiene muchas cosillas, ¿no? sí muchos peros, ¿no? pues ahí veis un poquito los datos en estadísticas ¿no? que hemos tirado más que ellos sobre todo a portería que ellos no han tirado todavía puertas y han disparado un par de veces pero bueno en todo pila no está teniendo demasiado trabajo, ¿no? sí, no la verdad es que bastante tranquilos y bueno y atacando bien que es lo que yo creo que por lo que más nos caracterizamos nosotros pues ahí se reanuda ya de nuevo otra vez el encuentro es rico el que avanza por el centro la dejan gordo para un compañero le pegaban con todo y Franin que conseguía repeler el disparo y mandar la córner es saque de esquina ahora para el conjunto local para Mayango minuto 47 de partido Mayango como decimos pues va perdiendo por dos goles y pues tiene que evidentemente levantar cabeza si quiere si quiere que la situación varíe y optar a poder conseguir un empate que evidentemente nosotros no querríamos en ningún caso ahí está Soe con la bola tocando para Cristian por el centro intenta filtrarla cuidado la carrera mamma mía como le ganó la espalda el jugador de Mayango a Franin lo mal que salió Vila rápido si claro porque lo que pasa es que yo creo que a Franin ahí le pilló un poco saliendo y dándose la vuelta y un poco un poco extraño pero y claro el delante iba en carrera y y cogió la punta de velocidad antes pero muy atenta ahí Vila para solventar esa papeleta es que a veces estos jugadores a la mínima que haces ya te la lían es increíble tardan como bastante en arrancar los jugadores sobre todo si te pillan saliendo de espaldas pues ahí está Odiox jugándola para Fer que entra en carrera pisaba a área de Mayango la toca atrás para Alex se le pega y fuera que la repele la tocó suficiente como para mandar la córner y buena llegada y buen toque hacia atrás ¿no Shiba? si si ahí genial la verdad es que dio Fer muy bien ahí a Pepin y una lástima que ese tiro fuese al defensa de Mayango Pepin que no es normalmente el que suele disparar ahí de la frontal porque normalmente suelen ser directas en la jugada de Existence ¿no? pero la verdad que también es un gran llegador ¿no? si aparte la sorpresa que dan nuestros nuestros jugadores del mediocampo al llegar ahí y poder disparar a puerta es muy buena pues ahí está Steve ahora con el 11 de espalda avanzando por la izquierda la colgaba Kiu que la repele el balón arriba la vuelve a ganar Iván ahora para Mayango es rico el que le abre a la derecha Butra con esa presión alta consigue recuperar el lateral que se metía con todo ahí Dani le acaba robando la cartera balón para Mayango balón para los locales minuto 56 tienen ellos que atacar pero están que no pueden Fer recuperando arriba la filtra para Josh que le pega y gol, 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 gol 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 de Josh llega el tercero mete Josh que ya ni lo celebra y ahí está el derechazo de nuestro delantero y hat-trick como apunta a Shiva espectáculo total de nuestro killer bien, bien ya cositas que yo creo que para la moral ya te digo sobre todo la de Josh va a ser perfecta porque porque sí que es cierto que llevamos poquitos goles esta temporada y la verdad que Josh empiece a enchufarlas es siempre una buena señal sobre todo ojito a la parada de Vila ahí sobre todo un poco de tranquilidad a partir de ahora después de ya haberse quitado un poquito el peso de no meter gol sí, claro llevaba si no me equivoco creo que llevaba dos goles Josh, dos o tres goles llevaba y que en un partido pues como o sea espera, espera, espera ahí el tiro mamma mía mamma mía la definición acrobática de Kiu menos mal que se va afuera están atacando Shiba, cuidado que sí hay que estar con ojo hay que seguir fuerte sobre la defensa y dar el 100% también hay que decir que con esta táctica ellos tienen como un poco pues más espera, espera, espera que llega Steve que se cuela y mamma mía que cae el cuarto gol de Steve gol de Existence vaya festín que se están dando a costa de Mayango en el día de hoy Shiba que calma que calma que calma le puso Steve ahí, perfecta para poder rebatear al portero y rematar a placer la verdad que muy bien y bueno lo que comentaba yo un poco que básicamente con esta táctica quizá no porque dejan a ellos arriba pero con la otra que juegan con tres defensas es un poco más el peso más dividido entre Josh y quizá con Fer también ¿no? sí, sí bueno al fin y al cabo los dos son bastante ofensivos con lo cual aunque estén los dos de delanteros o uno de MCO y otro de delantero como al ser tan ofensivos los dos no hay no hay mayor problema pues ahí estaba Alex Pepin intentando cortar había una falta anterior por lo que parece y es balón ahora para el conjunto de Mayango estamos en el 65 Mayango que pues tiene ya muy difícil lograr el empate y más difícil todavía lograr la victoria yo creo que pues evidentemente esto huele a que va a ser victoria para Existence pero bueno todavía hay partido por delante hay que intentar aguantar con todo y jugar con cabeza ¿no? hay que seguir hay que seguir así hay que hay que estar con la portería cero y bueno y aguantar el resultado si no se pueden meter más goles ahí está Soe que en banda izquierda escorado abriendo para Oscar que la colgaba Alex bien la interceptó para conseguir repeler la banda derecha balón que va hacia el centro Kiu que toca para Iván Iván que la adelanta juega para un compañero es Boki el que se adelantaba para cortar de nuevo otra vez recupera Mayango se vienen arriba Iván Chu que la toca para Rico que le pega bien Butra sacándole el rebote mamma mía pero cuánto rebote por medio finalmente Vila que la gana y ojito porque esas se complican al final y acaban metiendo con 3 o 4 rebotes a los a los ultimate team sí porque ahí porque rebotó en Boki fue las manos de Vila pero llega a rebotar y va un poco más hacia un lateral y a lo mejor estamos hablando de un gol en propia Kiu sacándola desde la zaga balón para Cristian por el centro es Daniel manteniéndola ahora se tiraba en plancha a Josh que hacía falta incluso pero vamos que le ha rozado mamma mía y tarjeta amarilla pero si vamos yo creo que le ha dado un besito ahí en el tobillo que esté con cuidado Josh que ya sabemos lo que pasa con las faltas aquí aquí en el canal de Existen sí sí ojito con eso que no queremos tener a Josh ahora de vacaciones un par de días pues ahí está Josh con la bola combinando a la izquierda entraba solo Steve que la cede para Alex por el centro abre ahora la izquierda para el que llega de atrás Butra que la cuela muy bien para hoy es que le pega de primera pero Chris consiguió atajar balón y barrasita quizá no salió muy orientado y también flojito ¿no? sí sobre todo yo creo que más bien flojito porque a lo mejor ahí pega un poquito más fuerte el portero no puede bloquearla y queda un rebotito ahí para que pueda llegar a un jugador de los nuestros pero desde luego buena idea por parte de Steve que la colgó muy bien y venía venía a Odiox acompañándola fenomenal el centro buenísimo al segundo palo con Joko y perdón con Odiox entrando con todo pues ahí está la bola ahora hacia el centro recupera atrás Bestia que la eleva rápido para buscar la carrera de Steve que la intentaba peinar Kiu que la repele desde la zaga balón que se marcha a banda estamos en el 79 chicos y estamos ya pues en la recta final de este partido de Clubes Pro en el que podremos encontrarnos de nuevo con la victoria y con esa sumada de tres puntos que ya venía siendo pedida por todos ¿no? sí, sí, sí yo creo que los tres puntos eran ya necesarios para todos Soek ahora en banda izquierda aguantando el cuero toca para Skomin este con Rico la bola para Oscarín intenta avanzar Bestia que le cierra es falta el defensor y cuidado porque está cerquita del área es una falta muy buena para colgarla y ojito bueno veis ahí que hemos hecho bastantes más faltas que ellos ¿no? sí, falta sí, sobre todo al principio en los primeros 20 minutos hemos hecho como 3 o 4 sí, la verdad es que sí que se ha notado ahí que queríamos ir a arrasar con todo ¿no? vamos, tenemos que llevarnos el balón aunque sea con el jugador puesto ya te digo pues bueno ahí van a jugarla en corto Soek el que la toca para Rico que la mete al área y ojito al remate bien, Franín que la repele el balón que lo vuelva a ganar Soek aunque se la acaba llevando Alex Pepin que la juega a la derecha boqui arriba jugando al contraataque Fer que sale por el centro con todo tiene un cien de pase tiene huevo por el centro se mete Fer la pisa la abre para Steve que la puede colgar ahí la juega en corto para Josh pero guarda la acaba sacando arriba lástima igual Fer le podía haber pegado ahí desde la frontal ¿no? sí, porque además estaba yo llevándose al central y se estaban como abriendo y dejándole muchísimo hueco a Fer yo creo que si llega Fer a pegar el sprint de frente estamos hablando de ojito ahí esa dejada y Chris que salía con todo yo creo que la cosa fue un poco que cuando se fue un jugador de la defensa de Mayango al suelo yo creo que él no se lo esperaba la pisó y ahí ya en el gesto de pisarla perdió ya suficiente tiempo como para tener que cambiar de idea sí, porque yo sé la verdad es que se está llevando ya te digo a la defensa lejos del lado de Fer y yo creo que se llega a pegar el sprint de frente estamos a lo mejor hablando de un uno contra uno y el posible quinto gol pues ahí está Franin tocando la banda izquierda ahora para Steve llega con fuerza Steve combina para Fer de nuevo la bola para Steve cuero ahora para Dios ahí está manteniendo el jugador de existence que la cambia de lado con esa tarjeta amarilla un poco desmedida balón arriba ahora buscando la carrera de odios que llega desborda ojito que pisa a Mayango puede venir la manita ahí aguanta la bola en la barba que la toca para Steve y le puede pegar se mete Steve combina para Dios pégale ay mamá la cedió Steve pero Dios no pudo porque tenía todo el hueco tapado y finalmente acaba el partido en victoria para existence no llegó la manita pero llegó esa sumada de tres que es lo mejor de todo ¿no? sí, sí por fin ya volvemos a sumar de tres y era yo creo que ya muy necesario para los nuestros empezar ya a sumar de tres pues sí la verdad que ya ya era hora ya tocaba pues disfrutar como en el día de hoy con nuestro equipo con una buena goleada las cosas como son son cuatro goles yo creo que ha sido un partido muy bueno sobre todo también en defensa porque sí que es cierto metes cuatro goles te meten tres y ya no es tan bueno pero hemos conseguido mantener nuestro casillero a cero y yo creo que eso ha sido la clave también del partido sí, sí, sí era necesario yo creo que en todos los aspectos sobre todo también como has comentado en defensa también tener un partido de tener la portería a cero para dar también confianza a la defensa y bueno y arriba pues lo mismo cuatro golitos tres de ellos que van a venir muy bien también para para la moral del equipo primer hat-trick de nuestro delantero killer aquí en esta nueva temporada la verdad que ya ya era hora y muy contentos ¿no? por porque porque siga sumando goles y de tres en tres sobre todo y claro o sea yo creo que a todo delantero le gusta meter cuantos más goles en un partido mejor o sea estoy seguro que yo ahora mismo está bastante contento con su trabajo y con los tres goles pues sí yo creo que también lo estará y bueno pues si te parece Shiba vamos al lío o qué sí a ver vamos a ver pues espérate a ver que vamos a empezar a preparar esto se viene se viene sorteito chavales se viene sorteito ahí está a ver a ver aquí está preparado pues nada empezar a ir a spamear cositas a ver a quién le toca ¿no? empezar a ir a escribir cositas por el chaval chavales no hay palabra clave simplemente poner lo que os dé la gana lo que os dé la gana Shiba Peinate también vale dejamos ahí pues ahí ahí dejamos si queréis yo que sé un minutito y rápido ¿no? y nos vamos ahí al tema ¿no? sí hay un par de sorteitos así que bueno el primero vamos con él ahora que luego nos dicen que nos tiramos ahí tres horas ahí con nosotros con los sorteos con el cachondeo importante tienen que seguir al canal de o sea tienen que seguir al canal de existence eso es clave que menos ¿no? que menos ¿no? ajá bueno y ¿podemos decir lo que se viene para el sorteo o no decimos nada todavía? sí ¿con qué quieres empezar tú? vamos pues ¿laverito? venga vamos a empezar con el yaverito con un yaverito ojito que lo otro no lo decimos todavía mira chavales encima me dice mal el nombre ¿sí o no? sí dice Sina en vez de Siva pone Sina Sina los muebles que es caro dice por ahí creo que a ver venga vamos mi bufanda ahí de por ahí ojo imagina que se la lleva ahora después de haberse borrado el otro día y no haber querido venir aquí y darle el callo en el momento malo creo que pasó con el tinte ya le vale ya le vale que odio Xp de roja ya le vale tío mira por ahí está Dani también ¿de qué es el sorteo en la entrada de Quinto Cristo? bueno pues si quiere elevamos vanda ahí para el primer sí pues se viene un llaverito ahora cuando Siva le dé candela ahí al sorteo vamos a ver lo que se viene ¿no? sí ay pero madre mía esto no puede ser esto no puede ser ¿qué ha pasado? le tengo el llaver a Ariadna pero no sigue al canal de Xister no me lo creo no puede ser no jodas Ariadna cabrona te han pillado y luego vas por ahí pidiendo cenitas románticas tócate los cojones Steve Steve le lee la cartilla Steve hay que darle un toque de atención le lee la cartilla Steve porque vaya tela vaya tela habrá que sortear de nuevo es que me la ha quitado ya compañeros madre mía ¿qué queréis que diga? ¿qué hago? ¿me tiró del pelo? pues nada voy a volver a darle al rol así que le ha tocado a odios el llavero este no vale ¿en serio? que no, no este ya no vale no, no fuera, fuera no jodáis no, no este no vale por haberse borrado le dejamos sin llavero ¿sí o no? le vuelvo a dar y le toca no, bueno, bueno pero ¿qué pasa chicos? que hay que seguir al canal le tocó a Dani Amador pero no sigue al canal de Xisten Dani cabroncete ¿pero qué estáis haciendo chavales? ah no espérate que sí, que sí, que sigue ay espérate que he faileado yo chicos que Ariana también lo seguía que sí, que sí que he faileado yo que he faileado yo que sí, que sí, que sí perdón, perdón, perdón mía culpa estaba viendo suscríbed pero no, no, no no es following y following sí ay, 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 ay ay, ay, ay que desastre ojo dejándole los sorteos al becario a la que nos lía me cago con la leche sí, no, no es para Ariadna el llavero es para Ariadna este se lo quería llevar el llavero y ponerlo ahí en la pared todos, todos lo quería poner ahí en la pared nada, nada este es para Ariadna chicos lo siento lo siento a ver le voy a poner a Ariadna las cosillas el llavero un implante de pelado dice por ahí pero está de la gorra así va dice por ahí con que a ver esperar un segundito madre mía la que se está liando Julio tutorial de cómo hacer un sorteo en Twitch chavales a ver bueno pues ya tiene ya tiene llaverito la señora Ariadna aquí la supporter la infiltrada así que bueno hoy ha rajado pero por lo menos se ha llevado hoy premio así que no se podrá quejar tampoco no, no no se puede quejar bueno pues vamos ahora con el siguiente un segundito ¿qué pasa? ¿pasarle algo? le estoy pasando a Ariadna el código y todo eso y explicándole cómo cómo hacerlo ok bueno pues si quieres basamos al siguiente que vayan escribiendo ¿no? sí y podéis ya ir escribiendo ¿vale? poned ahí chorradas para el siguiente sorteo que ya está activo y pues ahí está mientras tú vas ahí mandándole lo que sea y bueno cuéntame ¿qué se viene? pues ahora se viene la bufanda ¡ojo! ojo que se viene una bufanda chavales todavía la gorra no va a caer la gorra para el final de temporada la sortea pero la bufanda está bastante top ¿eh? sí, sí, sí yo creo que la bufanda está muy rata con la bufanda ojo bastante guay ¿eh? la verdad es que sí el color así naranjita ahí está súper clave y ojito porque el señor Fernández se acaba de suscribir con Twitch Prime cago en la leche Fernández muchas gracias por el apoyo hermano muchas gracias por ese sub si no te come en casa y gracias por aportar tu granito de arena compañero ahí está bueno pues cuéntame cuéntame ¿cuándo sorteamos esto? ¿dentro de un minutillo? ¿dentro de medio minutillo? ¿cuándo? ¿ya? pues un ratillo a ver si va escribiendo ahí la gente empieza a espamear ahí la gente venga coño darle caña venga chavales darle duro darle duro empezar ahí a espamear hombre luego os quejaré cuando le salga odio claro si es que es lo único que habla golecha en roja está todo el día aquí hablando golecha te aguante dice Ariadna pero yo quiero unas gafas este ha sido el llavero pues las gafas próximamente ahí lo dejamos próximamente pero vamos Ariadna va a estar aquí se supone que suele estar aquí siempre así que y ojito porque Hitskeeper se acaba de suscribir también con Twitch Prime grande Hits muchas gracias por el apoyo muchas gracias por esa suscripción siéntete como en casa no hace falta decirlo y muchas gracias por ese por ese aporte por ese granito de arena loco bueno pues yo creo que ya ya es el momento ¿no? pues venga vamos a vamos a darle cañita a ver entonces iba a aprender a hacer sorteos y mira le toca al nuevo al nuevo suscriptor a Hitskeeper ojo mamma mía tú que suerte ¿no? la bufanda para Hitskeeper ha salido baratita la suscripción a Twitch gratis ojito tampoco es que es broma es que se agradece un montón y yo por cierto también me debería suscribir tengo la mía por aquí luego me suscribo yo también aquí chavales a ver si me cae una bufandita o algo oye no ha hablado debería haber hablado este evento bueno a ver igual me hubiera tocado a mí me hubiera dicho Chiba no a ti tampoco no no a ti no a ti para nada a ver Hitskeeper a ver si nos dice algo por el chat para poder mandarle el mensajillo ah ya está bueno pues pues ahí estaría ¿no? ahí ha comentado ¿no? así que pues el ganador ha sido el de la bufanda Hits y el ganador o la ganadora del llaverito Arianna así que bueno familia pues espero que os haya gustado esta iniciativa esperamos poder traerla también con mayor frecuencia ¿vale? así que pues estar al tanto a lo mejor alguna vez no comentamos nada o lo comentamos a última hora como se ha hecho ahora por el Twitter así que estad atentos la mejor manera de llevaros ahí premios seguramente pues sea aportando vuestro apoyo partido tras partido que es lo importante y bueno pues al margen de los sorteos muy contentos con el resultado ¿no Chiba? y pues pongo más que decir que sí nada más que nos vemos ya la próxima semana ya dependiendo de lo que nos comenten por WFO según partidazos o lo que vaya surgiendo pues ya iremos informando por redes sociales y aquí nos tendréis cuando sea el próximo partido podamos emitir ahí está dame un segundito porque la verdad es que estoy escribiendo y estoy a dos cosas y así que bueno mira voy a dejarlo y ahora y bueno pues nada pues lo dicho pues muchas gracias a todos por pasaros y nada nos vemos el lunes que viene ¿no? pues sí la verdad es que no queda mucho más que decir ¿no? ya lo hemos dicho todo así que muchas gracias por estar ahí familia gracias por el apoyo y hasta la semana próxima chao chao